Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, ha sido una de las concursantes del programa enamorándonos más polémicas pues muchos internautas le critican que, si bien tiene una apariencia sensual y retadora, su forma de ser es un tanto simple y hasta infantil. Tras el salto a la fama de la guapa Bebesita, su número de seguidores en Instagram se disparó por lo que en estos momentos cuenta con más de un millón y medio de enamorados. En dicha red social la actriz hace gala de su voluptuosidad con fotografías en distintos lugares como playas y eventos de espectáculos donde de una u otra manera luce su escote o piernas de reina de belleza. En esta ocasión, Bebesita compartió una fotografía en un parque, en donde disfrazada de algún misterio o personaje, posó sensualmente. En la fotografía, Bebesita decidió interactuar un poco con sus fans y escribió. De que me vestía, Vegetta B, Sailor Moon C, Tatiana D, Piccolo E, Chun Li escribe en los comentarios lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad. SIC. Mientras, la mitad de sus fans se pusieron a adivinar y de debatían entre Sailor Moon y Chun Li, el resto de internauta se dedicó a criticar su vestuario y comenzaron a incluir en la encuesta varias burlas, en las que hasta la tacharon de escort fina, puta pero de polanco x, de naca, de ridicula, de plástico, de nacho libre, te vestiste, de silicón. Además, no faltó quien se pusiera de observador y gritara a los cuatro vientos que la estilizada figura de Bebesita era una farsa, pues notaron en la imagen varias alteraciones digitales. Mal hechas que dejaron en evidencia el nivel de Photoshop que utiliza para lucir así. El pilar número 3 está movido gran Photoshop jajajaja, jajajajaja el poste movido no puedo. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.